Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza rodeadora Y esa voz tan seductora Esas manos que acarician Por eso te pido a gritos Amame, apriétame Condéneme a mi piel Entre tus brazos Amame, quiéreme Que tengo el corazón Muchos pedazos Llévame, sálvame Tu héroe y esperanza En mi agonía Tómame, abrázame Que aquí es el ratito De la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Para entregarse así Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza rodeadora Con esa fuerza rodeadora Y esa voz tan seductora Esas manos que acarician Por eso te pido a gritos Amame, apriétame Condéname a vivir Entre tus brazos Amame, quiéreme Déjame, que tengo el corazón Hecho pedazos Llévame, sálvame Tu héroe y esperanza En mi agonía Tómame, abrázame Que aquí es el ratito De la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Amame, apriétame Condéname a vivir Entre tus brazos Amame, quiéreme Que tengo el corazón Hecho pedazos Llévame, sálvame Tú eres la esperanza En mi agonía Tómame, abrázame Que aquí es el ratito De la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Amame, μου Tu eres el ratito De la vida C fuel Gracias por ver el video.